¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Amigos, ¿cómo están? Soy Cintia Urias. El día de hoy me tocó estar aquí en esta noche. Ya llegué después de varios años de ausencia, por eso no me paré. Entonces, fue parte de mi enseñanza y de mi comienzo. Así que no se lo pierdan. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Hola familia, soy Pablo Alborán. No se muevan porque esta noche estará en esta noche. Ya llegué. Tengo contados todos los besos que nos damos.